En continuación, contaremos con la intervención del señor Rolando Vélez, presidente de la Junta Parroquial Reventador de la Provincia de Sucumbios. De igual manera y conforme ha sido dispuesto, cumplimos con realizar el gentil recordatorio respecto del tiempo de la intervención, mismo que puede ser de hasta cinco minutos. Muy buenas tardes, señores vicepresidentes de la Asamblea Nacional, señor presidente de la Asamblea Nacional, señores asambleístas de nuestro país. Por el tiempo voy a ser corto, yo creo que mis compañeros lo han dicho, pero sí quiero recalcar en esta asamblea, y gracias por recibirnos. Nosotros, como sucumbienses, venimos padeciendo esta verdadera crisis, no sólo de ahora, desde hace mucho tiempo atrás. Y quiero decirles, señores, de que alguna vez en la reunión de la Asamblea Número 759, nos dieron la oportunidad de participar virtualmente con nuestro compañero y amigo y vecino, Luis Salazar, presidente del gobierno parroquial del Bombón. Y ante esta necesidad, dimos a conocer las necesidades que aquejan a nuestros pueblos. El tema vialidad es prioridad para el desarrollo de cada una de nuestras comunidades. Han pasado siete meses y no hemos tenido una respuesta. Por lo tanto, en esta intervención, quiero pedirles y exigirle a la Asamblea Nacional que por su intermedio se le exija al gobierno nacional la declaratoria de emergencia de las vías amazónicas. No puede ser justo que, siendo amazónicos, donde sale la mayor riqueza para la nación, estemos en el abandono. Quiero preguntar, ¿dónde están los recursos que genera el petróleo? ¿Dónde están los recursos que generan las hidroeléctricas? ¿Dónde están los recursos de las minerías? ¿Por qué razón estamos olvidados? ¿Cuál es el resentimiento con los amazónicos? ¿Por qué nos han abandonado? Mi pregunta, hoy en esta tarde, quisiera preguntar, ¿para cuándo nos van a hacer la conectividad vial Quito, El Chaco, Lago Agrio? Tenemos, vamos para ocho meses, nuestros pueblos sin comunicación vial, no tenemos ningún recurso para nuestras familias. Hoy los pueblos están abandonados, se han cerrado negocios, no hay dinamización económica, no tenemos fuentes de ingresos. Nuestros pueblos, nuestros pueblos viven del transporte, viven del turismo, los negocios están cerrados. Por favor, quiero decirles acá a uno de ustedes que de la misma manera se dio a conocer el 17 de enero un oficio al Presidente de la República sobre esta problemática, que lo tengo con fecha, que lo tengo con fecha y con un recibido, y la firma de las autoridades de la provincia de Sucumbíos, empezando desde el señor Prefecto, no hemos tenido una respuesta. De la misma manera, una acta donde se firmó acuerdos y compromisos en la asamblea parroquial, en la parroquia El Reventador, el 14 de enero, donde también participaron asambleístas de Sucumbíos, el señor ex ministro Marcelo Cabrera, y se hizo una serie de compromisos en la cual hoy en la actualidad no se las ha visto. Pedirles a ustedes, señores asambleístas, de que es muy importante el tema de la vialidad, considerando que empresas nacionales e internacionales operan en la Amazonía ecuatoriana, y ellas dan trabajo a los amazónicos y a nivel nacional, y sin embargo, no podemos tener una circulación que garantice todos los derechos a cada uno de los usuarios. Yo creo y estoy seguro que con el apoyo de ustedes vamos a lograrlo. Caso contrario, señores asambleístas, y lo digo públicamente, al Ecuador entero, si no tenemos vías, no habrá petróleo para el país. Lamentable lo que estamos viviendo. Hemos hecho todas las gestiones necesarias, pero no nos han dado una respuesta. No nos dejan otro camino, la que estamos hoy anunciando. No es una venaza, es una advertencia. El único camino que nos dejan es la resistencia. Yo creo que todos los derechos están dentro de la Constitución de la República, que garantiza el buen vivir. Y hoy estamos por ellos, por nuestra gente, por nuestros ciudadanos, y por los derechos que por ley nos corresponden. Muchas gracias por escucharme y decirles que viva la patria, que viva el Ecuador. Muchas gracias. Saludos, señores sucumbidenses. Agradecemos la participación del señor Rolando Vela.